ni hablar qué disparate chorrada, gilipollez es una farsa estupidez los cojones son todo tonterías no oh, no claro que no seguro que no en absoluto no, en absoluto no, señor de ninguna manera nada de eso olvídalo olvídate de eso yo no lo creo no creo que lo hayas entendido qué dices de qué estás hablando no estoy de acuerdo con usted en eso discrepo discrepo mucho contigo no lo entiendo me opongo protesto estoy en contra de eso me opongo al terrorismo no acepto relaciones prematrimoniales no puedo aprobar su estilo de vida no puedo no puedo no puedo soportarlo me temo que no puedo no puedo dar mi apoyo a este candidato no vale la pena hablar de ello no tiene sentido lo odio esto no vale nada es horrible es espantoso es repelente es el infierno en la tierra es repugnante es asqueroso esto no es para mí no es mi estilo es terrible esto es feo eso no tiene sentido es inútil ni hablar está fuera de la discusión es injusto todo lo contrario mentira es mentira es una gran mentira mírame a los ojos y dime eso son todo mentiras no es verdad la próxima vez infórmate sobre los hechos la próxima vez infórmate primero no me interesa me da igual no me gusta no sirve para nada no vale la pena un niño podría hacerlo no, lo siento prefiero no 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 me da la gana por nada del mundo ni por un millón de dólares ni en lo más mínimo ni dentro de un millón de años ni dentro de un millón de años imposible imposible improbable en ningún caso imposible poco probable solo en tus sueños solo en tus sueños sobre mi cadáver mejor que no digas nada ahorra palabras no puede ser no puede ser al contrario como se atreve es ridículo esto es una locura no lo conseguirás no lo conseguirás es fácil decirlo ¿por qué iba a hacerlo? ¿de qué sirve? ¿para qué sirve? bajo ningún concepto no tienes razón no sabes lo que dices no sabes lo que dices así no estás equivocado te equivocas te equivocas te equivocas en ambos aspectos estás muy equivocado no entendiste qué pasó no sabes qué pasó no conoces los hechos no sabes qué pasó te equivocas en cuanto a los hechos lo has entendido todo mal mientes como un bellaco tienes mala suerte cambias mucho los hechos cambias mucho los hechos ya te gustaría no saques conclusiones precipitadas no hables algo hasta que no lo tengas claro eso ni siquiera merece una respuesta esto tiene que acabar ya eso no va a funcionar pero lo haces no 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 no